Lección 1. Explorando las clases de yoga. Buscaré una clase de yoga cerca. He oído que es una forma maravillosa de mantenerse activo y relajarse. Es una gran idea, John. El yoga tiene numerosos beneficios para la mente y el cuerpo. Déjame saber cómo te va. Claro, Ana. Investigaré las opciones disponibles y encontraré una clase que se adapte a mi horario. Es importante elegir una clase que se ajuste a tu nivel de habilidad y preferencias. Me aseguraré de buscar clases para principiantes, ya que soy nuevo en el yoga. Es un buen punto de partida, John. Las clases para principiantes suelen centrarse en construir una base sólida e introducir posturas básicas. Me entusiasma aprender diferentes posturas de yoga y practicar la atención plena a través de la práctica. El yoga definitivamente puede ayudar a mejorar la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio, al tiempo que promueve la relajación y la reducción del estrés. Suena perfecto, Ana. Me vendría bien un poco de alivio del estrés y mejorar mi bienestar general. Por supuesto, John. El yoga es conocido por sus efectos calmantes en la mente y su capacidad para mejorar la autoconciencia. He oído que el yoga también incorpora ejercicios de respiración. Puede ser beneficioso para controlar el estrés y la ansiedad. Sí, las técnicas de respiración controlada, o pranayama, son una parte integral de la práctica del yoga. Ayudan a calmar la mente y aumentar la concentración. Una vez que encuentres una clase, no dudes en hacerle al instructor cualquier pregunta que puedas tener. Lo haré, Ana. Es importante tener la orientación adecuada y asegurarse de que estoy practicando las posturas correctamente. Por supuesto, John. El instructor puede ofrecerte modificaciones y ajustes para ayudarte a alinear tu cuerpo correctamente. También me aseguraré de llevar ropa cómoda y de llevar una esterilla de yoga a la clase. Es esencial, John. La ropa cómoda permite moverse sin restricciones y una alfombrilla proporciona amortiguación y apoyo. Agradezco tu orientación, Ana. Tu conocimiento y experiencia con el yoga son invaluables. Con gusto te ayudaré, John. El yoga ha sido parte de mi vida durante muchos años y me complace compartir sus beneficios contigo. Gracias, Ana. Te mantendré informado de mi progreso y te contaré cómo va la primera clase. Estoy deseando conocer tu experiencia, John. Recuerda escuchar a tu cuerpo y disfrutar del viaje. Por supuesto, Ana. Lo abordaré con una mente abierta y aceptaré el impacto positivo que el yoga puede tener en mi vida. Ese es el espíritu, John. El yoga no es solo una práctica física, sino también una forma de cultivar la armonía interior y el bienestar. Tengo muchas ganas de embarcarme en esta nueva aventura, Ana. A descubrir las maravillas del yoga. Salud, John. Que tu viaje de yoga te traiga alegría, fuerza y una conexión más profunda contigo mismo. Salud, Ana. Gracias por tu apoyo y ánimo. Estoy lista para aprovechar el poder transformador del yoga. Lección 2. Explorando las clases de acondicionamiento físico. He oído que es una mezcla de ejercicios cardiovasculares, entrenamiento de fuerza y pilates. Parece un entrenamiento completo. Eso es interesante, John. La combinación de diferentes modalidades de ejercicio puede proporcionar una experiencia de acondicionamiento físico integral. Tengo muchas ganas de probarlo y ponerme a prueba físicamente. Me parece una excelente manera de mejorar mi estado físico general. Por supuesto, John. Los ejercicios cardiovasculares ayudan a mejorar la resistencia cardiovascular, el entrenamiento de fuerza desarrolla los músculos y el pelatis se centra en la fuerza y la flexibilidad del tronco. Es fascinante como esta clase incorpora diferentes elementos para abordar varios aspectos del estado físico. La variedad es clave cuando se trata de estar en forma, John. Mantiene los entrenamientos atractivos y evita el aburrimiento. Estoy de acuerdo, Anna. Es importante encontrar ejercicios que nos gusten y que se adapten a nuestras preferencias individuales. Al incorporar ejercicios cardiovasculares, de fuerza y pelatis, esta clase ofrece un enfoque integral del acondicionamiento físico. Me interesa especialmente el pilates. He oído que puede mejorar la postura y fortalecer los músculos centrales. Es correcto, John. El pelatis se centra en desarrollar un tronco fuerte, que puede mejorar la estabilidad y apoyar una alineación adecuada. Definitivamente podría beneficiarme si mejorara mi postura y mi fuerza muscular. Es algo en lo que he estado trabajando. Esta clase le brindará la oportunidad de centrarse en esas áreas específicas y ver el progreso a lo largo del tiempo. Eso es exactamente lo que busco, Anna. Quiero ponerme a prueba y ver mejoras en mi nivel de condición física. Es genial establecer metas y hacer un seguimiento de tu progreso, John. Te mantiene motivada y te hagan un buen trabajo. Estoy comprometido en tu viaje de acondicionamiento físico. Por supuesto, Anna. Estoy lista para esforzarme y descubrir de lo que es capaz mi cuerpo. Solo recuerda escuchar a tu cuerpo y trabajar a tu propio ritmo. Es importante evitar el esfuerzo excesivo o las lesiones. Lo tendré en cuenta, Anna. La seguridad y la forma adecuada son siempre una prioridad al realizar cualquier actividad física. Esa es la mentalidad correcta, John. Cuidar tu cuerpo garantizará que puedas seguir disfrutando de un estilo de vida activo. Agradezco tu orientación y apoyo, Anna. Sus conocimientos sobre acondicionamiento físico son realmente valiosos. Me alegro de poder ayudar, John. La actividad física es una de mis pasiones y me gusta compartir información y alentar a otros a llevar un estilo de vida saludable. Gracias, Anna. Te contaré cómo va la clase y compartiré mi experiencia contigo. Tengo muchas ganas de oírlo, John. Disfruta de la clase y acepta el desafío. Lo haré, Anna. Estamos aquí para superar nuestros límites y lograr nuestros objetivos de acondicionamiento físico. Salud, John. Que esta clase de acondicionamiento físico te brinde fuerza, resistencia y una sensación de logro. Salud, Anna. Gracias por tu apoyo. Luchemos por alcanzar la grandeza e inspirémonos unos a otros en nuestros viajes de acondicionamiento físico. Lección 3. Explorando el trabajo remoto. Eso suena útil. He estado pensando en ello últimamente y también podría considerar el trabajo remoto. Es una gran idea, John. El trabajo remoto ofrece flexibilidad y la oportunidad de trabajar desde cualquier lugar. Me gusta la idea de tener un horario más flexible y la libertad de trabajar desde la comodidad de mi hogar. El trabajo remoto definitivamente puede proporcionar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal y eliminar los desplazamientos diarios. Eso ahorraría mucho tiempo, Anna. Podría usar ese tiempo extra para actividades personales o pasatiempos. Por supuesto, John. El trabajo remoto te permite tener más control sobre tu tiempo y priorizar tus tareas en consecuencia. He oído que el trabajo remoto también aumenta la productividad, ya que hay menos distracciones e interrupciones. Es cierto, John. Trabajar en un entorno tranquilo y familiar puede ayudarlo a concentrarse y realizar sus tareas de manera más eficiente. Puedo ver cómo eso sería beneficioso para la concentración y la realización del trabajo. Además, el trabajo remoto a menudo promueve un estilo de vida más saludable. Tienes más flexibilidad para incorporar el ejercicio o preparar comidas más saludables. Es un gran argumento, Anna. Es importante dar prioridad a nuestra salud y bienestar, incluso mientras trabajamos. El trabajo remoto también permite una mejor integración entre la vida laboral y personal. Puedes ocuparte de tus asuntos personales sin dejar de estar disponible para trabajar. Definitivamente es una ventaja, Anna. Es importante tener ese equilibrio y no sentirse abrumado por las responsabilidades laborales. El trabajo remoto también puede brindar oportunidades para colaborar con personas de diferentes partes del mundo. Es fascinante, Anna. Sería interesante trabajar con un equipo diverso y obtener diferentes perspectivas. Tendré que explorar las opciones de trabajo remoto en mi campo y ver si es una opción factible para mí. Investigar las diferentes oportunidades de trabajo remoto y comprender los requisitos lo ayudará a tomar una decisión informada. También tendré que asegurarme de tener un espacio de trabajo adecuado en casa y el equipo necesario para él. Trabajo remoto. La creación de un espacio de trabajo dedicado ayudará a crear un entorno productivo y a separar el trabajo de la vida personal. Tiene sentido, Anna. Tener un área de trabajo designada puede contribuir a la concentración y la productividad. También es importante mantener una buena comunicación con tu equipo y mantenerte conectado a pesar de la distancia física. Me aseguraré de utilizar las herramientas de comunicación de manera eficaz y de mantenerme en contacto con mis colegas y supervisores. Eso es crucial, John. La comunicación clara y oportuna es clave para una colaboración exitosa en el trabajo remoto. Agradezco tus ideas y consejos, Anna. Tu experiencia con el trabajo remoto es valiosa. Me alegro de haber podido ayudar, John. El trabajo remoto ha sido parte de mi trayectoria profesional y me complace compartir mis conocimientos. Gracias, Anna. Seguiré explorando las opciones de trabajo remoto y veré si se alinean con mis objetivos profesionales. Estoy emocionada por ti, John. El trabajo remoto puede generar nuevas oportunidades y una forma diferente de trabajar. Estamos aquí para aceptar el cambio y considerar las posibilidades del trabajo remoto. Salud, John. Que su exploración del trabajo remoto le brinde satisfacción, flexibilidad y crecimiento profesional. Salud, Anna. Gracias por tu apoyo y ánimo. Emprendamos juntos esta nueva aventura. Lección 4. Predecir el crecimiento. Esa es una gran noticia. He oído que el pronóstico de nuestra empresa espera un crecimiento constante. Eso es fantástico, John. Siempre es alentador escuchar proyecciones positivas para el futuro. Por supuesto, Anna. Infunde confianza y nos motiva a trabajar para lograr esos objetivos. ¿Sabes lo que predice el pronóstico en términos de la tasa de crecimiento? No estoy seguro de los números exactos, Anna. Pero creo que el pronóstico indica una trayectoria constante y ascendente. Eso es prometedor, John. Significa estabilidad y oportunidades potenciales para el desarrollo profesional. Estoy de acuerdo, Anna. Un crecimiento constante puede conducir a nuevos proyectos, a mayores responsabilidades e incluso a un avance profesional. Es importante que nos mantengamos informados sobre la previsión y cómo puede afectar a nuestras funciones dentro de la empresa. Es cierto, Anna. Conocer la previsión nos permite alinear nuestros esfuerzos con los objetivos de la empresa. También nos ayuda a anticipar los cambios y adaptarnos a las nuevas circunstancias de manera proactiva. Las tendencias del mercado, la demanda de los clientes y las estrategias eficaces son algunos de los factores que pueden influir en el crecimiento. Es fascinante cómo varios elementos se unen para dar forma al futuro de la empresa. Por supuesto, John. Un análisis exhaustivo puede proporcionar información valiosa y guiar los procesos de toma de decisiones. Creo que es crucial que cada departamento contribuya al crecimiento general de la empresa. Tienes razón, John. La colaboración y la sinergia entre los diferentes equipos son esenciales para el crecimiento sostenible. Todos podemos contribuir a impulsar la empresa y lograr el crecimiento previsto. Ese es el espíritu, John. La contribución de cada individuo es importante y puede tener un impacto significativo. Me entusiasma ser parte de este viaje y contribuir al éxito de la empresa. Tu entusiasmo es contagioso, John. Es inspirador ver tu dedicación y positividad. Con el crecimiento previsto, es importante que mantengamos la agilidad y nos adaptemos a los cambios del mercado. Por supuesto, Anna. Tenemos que adoptar la innovación y buscar continuamente formas de mejorar y evolucionar. El aprendizaje continuo y el desarrollo profesional también serán cruciales en este proceso de crecimiento. No podría estar más de acuerdo, Anna. Debemos aprovechar todas las oportunidades para mejorar nuestras habilidades y conocimientos. De este modo, podemos contribuir al crecimiento de la empresa y a nuestro propio crecimiento personal de forma simultánea. Es una situación en la que todos ganan, Anna. Me entusiasma ver cómo nuestros esfuerzos colectivos moldearán el futuro. Yo también, John. Mantengámonos concentrados, motivados y preparados para aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Brindemos por el crecimiento previsto y por el emocionante viaje que tenemos por delante. Lección 5. Probar nuevos hábitos. Puedo ver por qué cultivar buenos hábitos es importante para el crecimiento y el éxito personal. Por supuesto, John. Los hábitos moldean nuestro comportamiento y tienen un impacto significativo en nuestras vidas. He estado leyendo sobre personas exitosas y los hábitos que atribuyen a sus logros. Es interesante, John. ¿Cuáles son algunos de los hábitos que te llamaron la atención? Un hábito que me llamó la atención es despertarme temprano y comenzar el día con intención. También he oído hablar de eso, John. ¿Te permite empezar el día de forma productiva y concentrada? Sí, brinda la oportunidad de cuidarse a sí mismo, planificar y establecer metas para el día. Definitivamente consideraré probar ese hábito yo mismo. Parece una excelente manera de maximizar mi tiempo. Otro hábito con el que me topé es practicar la gratitud a diario. La gratitud es poderosa, John. Nos ayuda a centrarnos en lo que tenemos y cultiva una mentalidad positiva. Por supuesto, Anna. Expresar gratitud puede traer más alegría y satisfacción a nuestras vidas. También me esforzaré por incorporar la gratitud en mi rutina diaria. Es un hábito simple pero impactante. Otro hábito que me llamó la atención es leer con regularidad para ampliar conocimientos y obtener nuevas perspectivas. La lectura es un hábito maravilloso, John. Amplía nuestros horizontes y estimula nuestro crecimiento intelectual. Sí, nos permite aprender de las experiencias y la sabiduría de los demás. Ya soy un ávido lector, pero haré un esfuerzo consciente por leer géneros y temas más diversos. Genial, Anna. Explorar diferentes temas te ayudará a desarrollar una perspectiva completa. Otro hábito que quería probar es practicar la atención plena y la meditación. La atención plena es una práctica poderosa, Anna. Nos ayuda a mantenernos presentes y a cultivar una sensación de calma. Puedo ver por qué sería beneficioso, John. Puede reducir el estrés y mejorar el bienestar general. Por supuesto, Anna. Vale la pena intentarlo y ver cómo afecta positivamente a nuestra vida diaria. Definitivamente consideraré incorporar la atención plena en mi rutina. Parece un hábito útil. Otro hábito que las personas exitosas suelen mencionar es establecer metas específicas y trabajar para lograrlas. El establecimiento de metas es crucial para el progreso y el crecimiento, John. Nos da dirección y un sentido de propósito. Sí, tener objetivos claros nos ayuda a mantenernos concentrados y motivados a lo largo de nuestro viaje. Me aseguraré de establecer objetivos significativos y desglosarlos en pasos factibles. Genial, Anna. Tomar medidas consistentes para alcanzar nuestros objetivos es clave para lograrlos. Estoy de acuerdo, John. Es importante ser proactivo y asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento y éxito. Probar estos hábitos puede marcar una diferencia positiva en nuestras vidas. Aprovechemos la oportunidad para el desarrollo personal. Me entusiasma ver cómo estos hábitos mejorarán nuestro bienestar y nos ayudarán a alcanzar nuestro máximo potencial. Por supuesto, Anna. Apoyémonos unos a otros para cultivar estos hábitos y crear un impacto positivo en nuestras vidas. Gracias por compartir estas ideas, John. Emprendamos juntos este viaje de superación personal. De nada, Anna. Animémonos unos a otros y celebremos nuestro progreso a lo largo del camino. Lección 6. En busca de consejos. Anna, quería pedirte un consejo. ¿Puedo contar con tu opinión? Por supuesto, John. Siempre estoy encantado de ayudar. ¿Sobre qué necesita asesoramiento? He estado contemplando un cambio de carrera y no estoy seguro de los próximos pasos a seguir. ¿Alguna sugerencia? Claro, John. En primer lugar, es importante evaluar tus habilidades, intereses y objetivos a largo plazo. Tiene sentido, Anna. Quiero asegurarme de que mi carrera se alinee con mis pasiones y aspiraciones. Considera investigar diferentes industrias y funciones laborales que coincidan con tus intereses. La creación de redes también puede ser valiosa para recopilar información y conectarse con profesionales en el campo deseado. Haré un esfuerzo por ampliar mi red profesional y buscaré la orientación de personas con experiencia. Además, actualizar su currículum y adaptarlo a la industria específica puede mejorar sus posibilidades. Definitivamente trabajaré en la renovación de mi currículum para resaltar las habilidades y experiencias relevantes. No olvide las oportunidades de desarrollo profesional, como cursos o certificaciones. Cierto, Anna. El aprendizaje continuo y la mejora de las habilidades son esenciales en el cambiante mercado laboral actual. Considera la posibilidad de ponerte en contacto con consejeros profesionales o mentores que puedan brindarte orientación y apoyo. Es una gran idea, Anna. Tener a alguien con experiencia para intercambiar ideas puede ser invaluable. También es importante ser paciente y persistente durante todo el proceso, John. El cambio lleva tiempo. Lo tendré en cuenta, Anna. Es esencial mantener la concentración y el compromiso para lograr mis objetivos. Por último, confía en sus instintos y tome decisiones que se alineen con sus valores y aspiraciones. Gracias por tu consejo, Anna. Agradezco tus ideas y orientación. De nada, John. Recuerda que estoy aquí para apoyarte en tu camino hacia una carrera satisfactoria. Estoy agradecido de tenerte como amiga y mentora, Anna. Tu consejo significa mucho para mí. Me alegro de haber podido ayudar, John. Mantengámonos en contacto y sigamos apoyándonos mutuamente. Por supuesto, Anna. Juntos, podemos superar cualquier desafío y lograr nuestras aspiraciones. Gracias por confiarme tus inquietudes, John. Creo en tu potencial y sé que tomarás las decisiones correctas. Tu confianza en mí es alentadora, Anna. Te mantendré informado sobre mi progreso. Lección 7. Recibir comentarios. Buenos días, Anna. Tengo algunas noticias que compartir y valoro tus comentarios. Buenos días, John. Me alegra oír eso. Estoy aquí para proporcionarle cualquier comentario o consejo que necesite. Hace poco terminé un proyecto en el trabajo y me gustaría saber qué opinas al respecto. Claro, John. Estaré encantado de darte tu opinión. ¿En qué aspectos específicos quieres que me centre? Me interesa especialmente su opinión sobre la eficacia general y la presentación del proyecto. Por lo que observé, John, tu proyecto se ejecutó bien y arrojó los resultados deseados. Es genial escuchar eso, Anna. Me esforcé mucho, así que me alegro de que haya valido la pena. La presentación fue clara, concisa y atractiva, lo que facilitó la comprensión de la audiencia. Me alivia que el mensaje se haya transmitido con eficacia, Anna. Quería que fuera impactante. Además, las imágenes y los materiales de apoyo que incluiste mejoraron la presentación general. Gracias por señalarlo, Anna. Quería asegurarme de que las imágenes complementaran el contenido. Agradezco la forma en que abordó los posibles desafíos y proporcionó soluciones en su proyecto. Era importante anticipar y abordar cualquier obstáculo, Anna. Me alegro de que lo hayas encontrado valioso. Un área de mejora, John, podría ser la inclusión de datos y métricas más específicos. Es un punto válido, Anna. Añadir datos concretos haría que el proyecto fuera más convincente. En general, John, tu proyecto fue bien investigado, organizado y entregado con confianza. Agradezco tus comentarios, Anna. Me asegura que voy por buen camino. Recuerda, John, los comentarios están destinados a ayudarnos a crecer y mejorar. Acepta tanto los comentarios positivos como los constructivos. Tienes razón, Anna. Tendré en cuenta tus sugerencias para futuros proyectos. Ese es el espíritu, John. La mejora continua es clave para el desarrollo personal y profesional. Gracias una vez más por tus valiosos comentarios, Anna. Significa mucho para mí. De nada, John. Siempre estoy aquí para apoyarte y darte mi opinión cuando la necesites. Agradezco tenerte como amiga y asesora de confianza, Anna. Sus puntos de vista son invaluables. Del mismo modo, John, sigamos aprendiendo y creciendo juntos en nuestros viajes individuales. Por supuesto, Anna. Juntos, podemos lograr grandes cosas y convertirnos en versiones aún mejores de nosotros mismos. Lección 8. Compromiso y compromiso. Anna, he estado pensando en el cronograma de nuestro proyecto. ¿Crees que podríamos hacer un compromiso más largo? Es una idea interesante, John. ¿Qué tal cumplir la mitad con un compromiso de tres años? Tres años suena razonable. Nos permite alcanzar nuestros objetivos y, al mismo tiempo, mantener cierta flexibilidad. Por supuesto, John. Tres años proporcionan una base sólida para la planificación y el crecimiento a largo plazo. También demuestra nuestra dedicación y compromiso con el proyecto, lo que puede inspirar confianza en las partes interesadas. Estoy de acuerdo, John. Demostrar un compromiso a largo plazo puede fomentar la confianza y la credibilidad. Sin embargo, también debemos considerar los posibles riesgos e incertidumbres que pueden surgir en un plazo de tres años. Es un punto válido, John. Podemos mitigar esos riesgos revisando y adaptando nuestras estrategias con regularidad. La evaluación y los ajustes continuos garantizarán que mantengamos el rumbo a pesar de cualquier desafío imprevisto. Es esencial mantener líneas de comunicación abiertas y abordar cualquier problema de manera rápida y colaborativa. Estoy de acuerdo, Anna. Los controles periódicos y las reuniones de equipo nos ayudarán a mantenernos alineados y superarlos. Obstáculos juntos. Además, debemos establecer hitos e indicadores clave de rendimiento para hacer un seguimiento de nuestro progreso. El seguimiento de los hitos nos permitirá celebrar los logros e identificar las áreas que necesitan mejoras. Consideremos también la posibilidad de ampliar nuestro compromiso más allá de los tres años si el proyecto prospera. Es una gran idea, Anna. Si el proyecto tiene éxito, podemos explorar las oportunidades de expansión. Sin embargo, debemos mantenernos adaptables y abiertos a los cambios en el panorama del proyecto y las condiciones del mercado. La flexibilidad es crucial, Anna. Tenemos que ser ágiles y estar preparados para cambiar si las circunstancias lo exigen. Por supuesto, John. La capacidad de adaptarnos y aceptar el cambio contribuirá a nuestro éxito a largo plazo. Entonces, está arreglado. Nos reuniremos a mitad de camino y nos comprometeremos a cumplir un plazo de tres años para el proyecto. Estoy de acuerdo, John. Estoy seguro de que este compromiso nos permitirá alcanzar nuestros objetivos de manera efectiva. Gracias, Anna, por hablar de esto conmigo. Su contribución y colaboración son invaluables. De nada, John. Agradezco su disposición a encontrar un compromiso y trabajar juntos para lograr el éxito. Juntos, podemos superar los desafíos y las oportunidades que se nos presenten. Hagamos que suceda. Por supuesto, John. Estoy emocionada de embarcarme en este viaje contigo. Por un compromiso exitoso de tres años. Gracias por eso, Anna. Aprovechemos al máximo el tiempo que tenemos por delante y creemos algo extraordinario juntos. Lección 9. Recomendaciones alimentarias. Ana, he oído que este nuevo restaurante italiano ha abierto en el centro. ¿Qué me recomiendas? Su pasta y pizza son increíbles. Oh, ¿de verdad? Me encanta la cocina italiana. Para la pasta, recomiendo probar sus clásicos espaguetis a la carbonara. Los espaguetis a la carbonara suenan deliciosos. ¿Qué hay de la pizza? Algún sabor en particular que deba probar. Si eres fanático de la carne, no puedes dejar de probar su pizza de pepperoni. Está llena de sabor y perfectamente crujiente. Eso suena fantástico. No puedo resistirme a una buena pizza de pepperoni. ¿Hay algún otro plato que valga la pena probar? Por supuesto, John. Su lasaña también es excelente. Es rica, cursi y con capas de deliciosos sabores. Me da hambre solo de pensarlo. ¿Hay opciones vegetarianas en su menú? Sí, tienen una deliciosa pizza marguerite cubierta con tomates frescos, mozarella y albahaca. Es una de las favoritas de los vegetarianos. Es genial saberlo. Me gusta tener opciones vegetarianas cuando salgo a cenar. ¿El restaurante es acogedor y acogedor? Sí, tiene un ambiente cálido y acogedor, perfecto para una cena informal o una reunión con amigos. Es un lugar popular, especialmente durante las horas punta. Hacer una reserva sería una buena idea para asegurar una mesa. Me aseguraré de hacerlo. Gracias por las recomendaciones, Anna. Estoy muy emocionada de probar este lugar. De nada, John. Estoy seguro de que tendrás una experiencia gastronómica fantástica. Disfruta de tu comida. Lo haré, Anna. Y si alguna vez quieres acompañarme a comer pasta o pizza, házmelo saber. Me encantaría, John. La comida italiana siempre es una buena idea. Podemos planear una salida a cenar pronto. Parece un plan. Me pondré en contacto contigo cuando haga la reserva. Lo espero con ansias. Es una cita, Anna. Hasta entonces, sigamos explorando nuevas aventuras culinarias juntos. Por supuesto, John. La vida es demasiado corta para perder la buena comida y la buena compañía. Por muchas más aventuras gastronómicas. Gracias por eso, Anna. Saboreemos cada bocado y creemos recuerdos imborrables. Lección 10. Consejos de cocina. Anna, preparo la cena de esta noche. Prepararé pasta. Lo tengo. ¿Debo empezar también a hervir la pasta? Sí. Por favor, hervir la pasta es el primer paso. Asegúrese de poner a hervir una olla grande con agua. Muy bien. Prepararé la olla y calentaré el agua. ¿Debo añadir algo al agua? Sí. Sí, recuerda añadir sal al agua hirviendo. Ayuda a condimentar la pasta mientras se cocina. Gracias por el recordatorio. Añadiré una pizca generosa de sal al agua. ¿Cuánto tiempo debo cocinar la pasta? Consulte las instrucciones del paquete para conocer el tiempo de cocción recomendado. Por lo general, oscila entre 8 y 12 minutos. Lo tengo. Controlaré la hora y comprobaré que la pasta está cocida. ¿Debería estar al dente? Sí, al dente es la textura ideal. Significa que la pasta está cocida pero aún tiene una ligera firmeza. Perfecto. Me aseguraré de no cocinarlo demasiado. Una vez que la pasta esté lista, ¿cuál es el siguiente paso? Después de escurrir la pasta cocida, puedes mezclarla con la salsa o los ingredientes que desees. Suena bien. Prepararé la salsa mientras se cocina la pasta. ¿Alguna recomendación para una salsa sencilla? Una salsa de tomate clásica con ajo, cebolla y hierba siempre es una buena opción. O puede probar una cremosa salsa Alfredo. Ambas opciones suenan deliciosas. Esta noche me quedo con la clásica salsa de tomate. ¿Algún consejo específico para hacerlo? Sofría el ajo y la cebolla en aceite de oliva hasta que estén fragantes y dorados. Luego agrega los tomates triturados y cocina a fuego lento durante un tiempo para desarrollar los sabores. Genial. Seguiré esos pasos y dejaré que la salsa hierva a fuego lento mientras se cocina la pasta. ¿Debo mezclarlos? Sí, una vez que la pasta y la salsa estén listas, escurre la pasta y agrégala a la cacerola. Mézclalo suavemente para cubrir la pasta de manera uniforme. Transferiré la pasta a la cacerola y la mezclaré. ¿Algún toque final o guarnición? Puedes espolvorear un poco de queso parmesano rallado y hierbas frescas como albahaca o perejil por encima antes de servir. Maravilloso. Tengo queso parmesano y albahaca a mano. Los añadiré como toque final. Gracias por tu orientación, Anna. De nada, John. Cocinar pasta es una comida sencilla pero satisfactoria. Estoy seguro de que quedará delicioso. Agradezco tu confianza. Haré lo que pueda. Me entusiasma disfrutar de una cena de pasta casera. Disfruta de tu experiencia culinaria, John. Avísame si necesitas más ayuda. Bon appétit. Gracias, Anna. Te mantendré informado y sin duda te preguntaré si tengo más preguntas. Por una noche de pasta exitosa. Lección 11. Mantenerse organizado. Anna, he estado trabajando en un gran proyecto recientemente y hay mucho por hacer. Parece mucho trabajo. ¿Cómo te mantienes organizado? Lo entiendo, John. Mantenerse organizado es clave para gestionar las tareas de manera eficiente. Confío en algunas estrategias. ¿Quieres oírlas? Absolutamente. Me vendrían bien algunos consejos. Comparta sus estrategias para mantenerse organizado. En primer lugar, creo una lista de tareas pendientes. Anoto todas las tareas que debo realizar y las priorizo en función de la importancia y los plazos. Esa es una buena idea. Tener una lista de tareas pendientes ayuda a visualizar la carga de trabajo. ¿Cómo administras su tiempo de manera eficaz? El bloqueo de tiempo me ayuda a administrar mi tiempo. Asigno franjas horarias específicas para diferentes tareas o tipos de trabajo a lo largo del día. El bloqueo de tiempo suena efectivo. Es útil tener tiempo dedicado a cada tarea. ¿Utilizas alguna herramienta digital para organizarte? Sí, uso aplicaciones de productividad como Trello o Esana para crear tableros de tareas digitales y hacer un seguimiento del progreso. Me ayudan a estar al tanto de las cosas. He oído hablar de esas aplicaciones. Debería probarlas. ¿Tiene algún consejo para realizar un seguimiento de los documentos o archivos importantes? Sí, organizo mis archivos digitales en carpetas con etiquetas transparentes y uso servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox para acceder fácilmente a ellos. Eso es inteligente. A menudo me cuesta encontrar archivos cuando los necesito. Usar el almacenamiento y las carpetas en la nube facilitaría las cosas. ¿Alguna otra estrategia? Sí, también uso una agenda física para anotar fechas y plazos importantes. Me ayuda a tener una visión general rápida de mi agenda. Un planificador físico parece útil, especialmente como referencia rápida. Consideraré la posibilidad de comprar uno. ¿Cómo manejas las distracciones? Para minimizar las distracciones, desactivo las notificaciones de mi teléfono y computadora durante los periodos de trabajo concentrados. Me ayuda a mantenerme concentrado. Es una buena práctica. Las notificaciones pueden distraer bastante. Debería implementar eso. ¿Cómo manejas las tareas o los cambios inesperados? La flexibilidad es clave. Intento dejar algo de tiempo libre en mi agenda para adaptarme a las tareas o cambios inesperados que puedan surgir. Pensamiento inteligente. Ser flexible permite una mejor adaptabilidad. Me aseguraré de incorporarlo en mi planificación. Gracias, Anna. De nada, John. Espero que estas estrategias lo ayuden a mantenerse organizado y administrar su carga de trabajo de manera efectiva. Estoy seguro de que lo harán. Sus consejos son prácticos y fáciles de implementar. Brindemos por mantenerse organizado y ser productivo. Salud por eso, John. Le deseo éxito en su proyecto y que se mantenga organizado. Recuerda, paso a paso. Gracias, Anna. Su apoyo y consejos significan mucho. Los mantendré informados sobre mi progreso. Conquistemos este proyecto juntos. Por supuesto, John. Estoy aquí para animarte. Buena suerte y espero con interés escuchar tus logros. Tienes esto. Gracias por tu confianza, Anna. Haré lo que pueda. Juntos, haremos que suceda. Lección 12. Seguridad en línea. Anna, he escuchado algunas historias de terror sobre violaciones de seguridad en línea. Me preocupa. Comprendo tu preocupación, John. Es importante dar prioridad a la seguridad en línea. La mayoría de los sitios web acreditados tienen sistemas seguros. Protocolos de encriptación establecidos, ¿verdad? Eso es lo que he oído. Pero, ¿cómo puedo asegurarme de que un sitio web es seguro? Busca el símbolo del candado en la barra de direcciones y asegúrate de que la URL del sitio web comience con HTTPS en lugar de HTTTP. Esto indica una conexión segura. Ah, ya veo. Entonces, HTTPS significa que la conexión está cifrada. Es un buen consejo. ¿Hay otras señales de que un sitio web es seguro? Sí, otro signo es un certificado de seguridad que aparece en el sitio web. Confirma que el sitio web ha sido verificado y es confiable. Eso tiene sentido. Estaré atento a esas señales cuando navegue. ¿Qué pasa con la creación de contraseñas seguras y seguras? Es crucial usar contraseñas seguras. Evita usar palabras comunes o información personal. En su lugar, incluye una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Lo tengo. Me aseguraré de crear contraseñas complejas de ahora en adelante. Pero recordarlas todas puede ser un desafío. ¿Alguna sugerencia? El uso de un administrador de contraseñas puede ayudar. Almacena tus contraseñas de forma segura y te permite acceder a ellas con una contraseña maestra. Suena práctico. Estudiaré la posibilidad de usar un administrador de contraseñas. ¿Qué pasa con los correos electrónicos fraudulentos? ¿Cómo puedo identificarlos? Los correos electrónicos de suplantación de identidad suelen parecer legítimos, pero su objetivo es robar su información personal. Tenga cuidado con los correos electrónicos que solicitan datos confidenciales o contienen enlaces sospechosos. Tendré mucho cuidado con los correos electrónicos. En caso de duda, debo verificar la identidad del remitente antes de compartir cualquier información personal, ¿verdad? Por supuesto, John. Es mejor comprobar la autenticidad del remitente o contactar directamente con la empresa para confirmar si el correo electrónico es auténtico. Buen consejo. Estaré más atento cuando se trate de compartir información personal en línea. ¿Qué hay de las redes Wi-Fi públicas? Las redes Wi-Fi públicas pueden ser riesgosas. Evite acceder a información confidencial o realizar transacciones en línea mientras esté conectado a una red no segura. Lo tendré en cuenta. Es mejor usar una red privada virtual, VPN, cuando te conectas a una red Wi-Fi pública para mayor seguridad, ¿verdad? Es correcto, John. Una VPN cifra su tráfico de Internet y ayuda a proteger sus datos cuando utiliza redes públicas. Excelente. Consideraré usar una VPN para mayor seguridad. Gracias por estos valiosos consejos, Anna. Ahora me siento más preparada. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde que mantenerse alerta e informado es clave para mantener la seguridad en línea. Por supuesto, Anna. Seré cauteloso y aplicaré estos consejos para proteger mi presencia en línea. Brindemos por mantenerme seguro en el mundo digital. Salud por eso, John. Mantente seguro y protegido en línea. Si tiene más preguntas, no dude en hacerlas. El conocimiento es poder. Gracias, Anna. Agradezco tu apoyo. Me pondré en contacto con usted si necesito más aclaraciones. Mantengámonos seguros juntos. Lección 13. Escapada espontánea de fin de semana. Hola, Anna. Estaba pensando en planear una escapada espontánea de fin de semana. ¿Alguna sugerencia sobre dónde ir? Eso suena emocionante, John. ¿Qué tal un destino de playa? Puedes relajarte junto al océano y disfrutar de un poco de sol. Esa es una gran idea. Me vendría bien un rato en la playa. ¿Tienes en mente algún destino de playa específico? ¿Qué tal un viaje a Miami, Florida? Es conocida por sus hermosas playas, su animada vida nocturna y su deliciosa cocina. Miami suena fantástico. He oído cosas estupendas sobre la ciudad. ¿Hay otras opciones de playa que podamos considerar? Otra opción es San Diego, California. Cuenta con playas impresionantes, un ambiente relajado y muchas actividades al aire libre. San Diego también suena maravilloso. Sería bueno explorar la costa oeste. ¿Qué hay de las escapadas a la montaña? ¿Alguna recomendación? Si prefieres las montañas, Ashville, Carolina del Norte, es un destino encantador con impresionantes vistas, rutas de senderismo y acogedoras cabañas. Ashville parece un retiro tranquilo. Me encanta la idea de estar rodeado de naturaleza. ¿Hay otros destinos de montaña? Otra opción es el Parque Nacional Banff en Canadá. Ofrece paisajes impresionantes, oportunidades de senderismo y la oportunidad de ver la vida silvestre. El Parque Nacional Banff suena increíble. Siempre he querido visitarlo. Sería una aventura memorable. ¿Qué hay de las escapadas urbanas? Para una escapada urbana, la ciudad de Nueva York siempre es una buena elección. Cuenta con lugares emblemáticos, museos de talla mundial y un ambiente vibrante. La ciudad de Nueva York está en mi lista de deseos. Es una ciudad tan icónica con un sinfín de cosas que hacer. ¿Alguna otra recomendación de ciudad? Chicago es otra fantástica opción para una escapada urbana. Ofrece una arquitectura impresionante, vecindarios diversos y una próspera escena gastronómica. Chicago parece una mezcla perfecta de cultura y emoción. Definitivamente lo consideraré. Gracias por estas increíbles sugerencias, Anna. De nada, John. Me alegro de que te hayan gustado las sugerencias. Recuerde comprobar las restricciones de viaje y reservar alojamiento con antelación. Por supuesto, Anna. Me aseguraré de planificar en consecuencia. Es hora de una aventura espontánea. Aprovechemos al máximo nuestra escapada de fin de semana. No podría estar más de acuerdo, John. Que pases un buen rato y no olvides relajarte y disfrutar cada momento. Viajes seguros. Gracias, Anna. Me tomaré muy en serio tu consejo. Compartiré todos los detalles interesantes cuando regrese. Por un fin de semana inolvidable. Lección 14. Exámenes médicos. Anna, hace poco me hicieron varias pruebas, y eso me tranquiliza. ¿Puedes contarme más sobre las diferentes pruebas médicas? Por supuesto, John. Las pruebas médicas desempeñan un papel crucial en el diagnóstico y el control de diversas afecciones de salud. ¿Qué pruebas específicas te hicieron? Me hicieron un análisis de sangre, una radiografía y un electrocardiograma. Empecemos con el análisis de sangre. Un análisis de sangre puede proporcionar información valiosa sobre su estado de salud en general. Puede medir factores como los niveles de colesterol, el azúcar en sangre y la función hepática. Eso es interesante. Me alegro de haberlo hecho. ¿Qué tal una radiografía? ¿Cómo ayuda a diagnosticar ciertas afecciones? Una radiografía es un tipo de prueba de diagnóstico por imágenes que usa radiación para crear imágenes del interior del cuerpo. Puede ayudar a detectar fracturas, infecciones pulmonares y más. Ya veo es fascinante cómo la tecnología nos permite ver el interior de nuestro cuerpo. ¿Y qué implica un electrocardiograma ECG? Un electrocardiograma mide la actividad eléctrica del corazón. Puede ayudar a detectar irregularidades en el ritmo cardíaco y a diagnosticar afecciones como las arritmias. Es bueno saberlo. El corazón es un órgano muy importante. ¿Hay alguna otra prueba médica común que valga la pena mencionar? Sí, algunas otras pruebas comunes incluyen análisis de orina, resonancias magnéticas y tomografías computarizadas. Cada prueba tiene un propósito específico y proporciona información valiosa. El análisis de orina suena interesante. ¿Qué puede revelar sobre la salud de una persona? Un análisis de orina puede proporcionar información sobre la función renal, las infecciones del tracto urinario y la presencia de ciertas sustancias en el cuerpo. Eso es útil. ¿No sabía que la orina podía proporcionar tanta información? ¿Y qué pasa con las resonancias magnéticas y las tomografías computarizadas? ¿En qué se diferencian? Tanto la IRM, imágenes por resonancia magnética, como la tomografía computarizada TC producen imágenes detalladas del cuerpo, pero utilizan tecnologías diferentes. ¿Podría explicar la diferencia entre las resonancias magnéticas y las tomografías computarizadas con más detalle? Claro que sí, Ion. La resonancia magnética utiliza potentes imanes y ondas de radio para crear imágenes detalladas sin utilizar radiación. Las tomografías computarizadas, por otro lado, utilizan rayos X para generar imágenes. Ahora lo entiendo. Es fascinante cómo estas pruebas pueden proporcionar información valiosa sobre nuestra salud. Gracias por la explicación, Anna. De nada, Ion. Me alegro de haber podido ayudar. Las pruebas médicas son herramientas esenciales para que los proveedores de atención médica evalúen y controlen nuestro bienestar. Por supuesto, Anna. Es reconfortante saber que estas pruebas pueden proporcionar información valiosa. Brindemos por mantener una buena salud y bienestar. Salud por eso, Ion. Cuidar nuestra salud es vital. Si tiene más preguntas sobre las pruebas médicas, no dude en preguntarnos. Gracias, Anna. Agradezco tu apoyo. Me aseguraré de comunicarme con usted si necesito más aclaraciones. Mantengámonos sanos e informados. Lección 15. Actualización a una suite. Anna, se acerca una ocasión especial y me encantaría cambiarme a una suite. ¿Qué opinas al respecto? Me parece una idea maravillosa, Ion. Cambiar a una suite puede añadir un toque de lujo y hacer que su ocasión especial sea aún más memorable. Exactamente. Quiero que sea una experiencia realmente especial. ¿Cómo puedo cambiar de categoría a una suite en un hotel? Una forma es ponerse en contacto directamente con el hotel y solicitar información sobre la disponibilidad de las suites. Pueden proporcionarle información sobre las opciones y cualquier costo adicional. Eso tiene sentido. Me pondré en contacto con el hotel y veré qué pueden ofrecer. Hay otras formas de garantizar una mejora de suite. Otra opción es unirse a un programa de fidelización de hoteles. A veces, los miembros reciben beneficios, como mejoras gratuitas, en función de su estado de membresía. Ah, eso es interesante. Comprobaré si el hotel tiene un programa de fidelización al que pueda unirme. Espero que esto aumente mis posibilidades de obtener una mejora. Vale la pena intentarlo, John. Los programas de fidelización suelen ofrecer beneficios y privilegios adicionales durante la estancia. Definitivamente lo investigaré. Ahora, en cuanto a la suite en sí, ¿qué puedo esperar en comparación con una habitación normal? Una suite suele ser más grande y espaciosa que una habitación normal. Puede incluir una sala de estar independiente, una pequeña cocina y comodidades de categoría superior. Eso suena fantástico. Me encantaría tener ese espacio y comodidad adicionales. Haría que la ocasión fuera aún más especial. Por supuesto, John. Las suites suelen ofrecer una experiencia más lujosa y cómoda, lo que le permite relajarse y disfrutar de su tiempo al máximo. Eso es exactamente lo que busco. Quiero crear una experiencia memorable para esta ocasión especial. Gracias por tu consejo, Anna. De nada, John. Me alegro de haber podido ayudar. Espero que pueda reservar una suite y pasar un buen rato celebrando su ocasión especial. Agradezco tu apoyo, Anna. Me aseguraré de compartir todos los detalles y cómo resultó. Por una experiencia memorable y lujosa. Salud por eso, John. Me muero de ganas de oírlo. Disfrute de una ocasión especial y páselo de maravilla en su suite de categoría superior. Gracias, Anna. Definitivamente lo aprovecharé al máximo. Tus buenos deseos significan mucho. Que comience la celebración.